Buenas tardes, el Centro Comercial Ayuelos los quiere invitar a nuestra casa rotuladora. Así es, para que vengan y maquen sus útiles y uniformes escolares. Es totalmente sencillo y muy fácil de hacer y lo mejor, completamente gratis. Para poder rotular tu nombre necesitamos un nombre y un apellido. Aquí, en este punto, encontrarás diferentes diseños y estilos. Con mis compañeras, cada una te entregará 5 stickers para ropa, donde podrás marcar maleta y uniforme escolar. Y 5 stickers para marcar sus útiles escolares, como libros, cartuchera y demás. Los esperamos todos los fines de semana de 1 a 5, aquí, en el primer piso, frente a Brisa.